En este video vamos a trabajar con las constantes en Go. Una constante es una variable con un valor fijo que no se puede cambiar o modificar. En Go se definen con la palabra reservada CONS. Vamos a crear aquí una nueva carpeta y hacemos nuestro ejemplo de las constantes. Listo. Entonces en Go una constante por lo general se sigue o se declara siempre en mayúsculas. Por ejemplo el pi. Nosotros podemos declarar la constante pi con su valor 3.1416. Y podemos declarar otra variable que sea por ejemplo edad de tipo entero igual 5. Entonces si se dan cuenta nosotros podemos declarar ambas formas son válidas. Podemos declarar constantes con el tipo de datos y sin el tipo de datos. Y como pueden ver también el lenguaje no nos está marcando un error como sucede con las variables que si las declaramos y no las usamos nos marca un error en la compilación. Entonces recordemos que si declaramos una variable por ejemplo número de tipo entero y si no la usamos aquí nos marca el error que no está usado. Aquí lo tenemos. Mientras que las constantes no aplica eso. Las constantes se pueden definir tanto adentro de las funciones así como lo tenemos acá o se pueden definir afuera de las funciones y las podemos utilizar dentro de las funciones que tenemos dentro de todo nuestro proyecto. Ahora vamos a imprimir para validar que si funcionan el ámbito general que tenemos aquí afuera y vamos a hacer un fmt.println. Vamos a imprimir aquí el pi y vamos a imprimir la constante que es la edad. Listo. Vamos a guardar control s, command s acá en mac y le damos ejecutar. Aquí tenemos el resultado. Imprimimos el valor de la constante pi que no tiene tipo de dato al momento de declarar pero si vemos acá él está asignando o él conoce, reconoce que es un float. Y la edad aquí tenemos la constante que está declarada como un entero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!